93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodle, que ni más conocen, si la frámula Jan Kovic se une al Tenier Team 5, temporada 5, así es, se une al reparto, está increíble, ahora sí, no sé si se conoce qué papel va a hacer, pero bueno, quién sabe qué papel puede hacer, pero todavía me he informado a todos los Tenier Team 5, así que suscríbete, suscríbete, suscríbete ¡Suscríbete al canal!